Como un niño te soñé, como un loco te busqué Como un hombre te encontré y que sería de mi vida sin ti Poco a poco esta ilusión ha llenado el corazón Y tu alma se hizo mía, que sería de mi vida sin ti Que sería de mi vida Tu alma se asemeja a tu sonrisa Hermosa, clara, pura, cristalina Tus ojos iluminan mi sendero y solo así Vivo loco, enamorado y soy feliz Como un niño te soñé, como un loco te busqué Como un hombre te encontré y que sería de mi vida sin ti Que sería de mi vida Tu alma se asemeja a tu sonrisa Hermosa, clara, pura, cristalina Tus ojos iluminan mi sendero y solo así Vivo loco, enamorado y soy feliz Como un niño te soñé, como un loco te busqué Como un hombre te encontré y que sería de mi vida sin ti Sin ti, que sería de mi vida sin ti Sin el calor de tu sonrisa Sin ti, que sería de mi vida sin ti Sin ti, que sería de mi vida sin ti Sin ti, que sería de mi vida sin ti Fue la magia en tu sonrisa Fue la magia en tu mirar Tu sonrisa al despertar Un te quiero y una flor Tú me entregaste tu amor Y por eso vida mía Ya no puedo estar sin ti Sin ti, que sería de mi vida sin ti Como un niño te soñé, como un loco te busqué Como un niño te soñé, como un loco te busqué Como un hombre te encontré y no sé que voy a hacer Si no tengo tus caricias Ni tus besos en mi piel Sin ti, que sería de mi vida sin ti Si no tenía, cuando loco te escuchaba No me tambien No sé por eso Ni tus besos en mi vida sin ti Sin ti, que sea de mi vida sin ti Ni tus besos en mi vida sin ti Sin ti, que sería de mi vida sin ti Si no tai, por eso�로 te escuchaba La gente te extraía Y que afectaba